¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy le he encontrado un nuevo bug, un nuevo método para poder buggear diamantes gratis, para poder conseguir diamantes gratis en Frefire. Si chico, pues vas a poder conseguir diamantes 100% real de la mejor forma posible, chico, con este nuevo bug que te he traído. Bien, lo primero, chico, es que vamos a tener que usar la personaje de Adán. Si chico, todo el mundo pues tiene este personaje de Adán porque es la primera personaje del juego y pues ahí la vas a poder encontrar. Tú te vas a buscar el personaje y busca la personaje de Adán y te la equipa. Bien, una vez te haya equipado el personaje de Adán, lo que vas a hacer es que te vas a ir a inventario y pues te vas a poner la ropa que trae de predeterminada, la ropa que trae del juego normal. Bien, tienes que buscar la ropa que trae porque pues es para que el juego detete de que somos un obocito y que no somos nada random ni nada por el estilo, que no recargamos ni nada. Bien, eso es lo primero que vas a necesitar, pues ponerle la ropa que trae pues predeterminada que es esta. ¿Está bien? Ahí es esta. Sí, sí, sí. No, este pantalón está como muy fachero, ¿eh? Creo que es este pantalón el que trae, crack, de predeterminado, chicos. Creo que sí, brother. Sí, 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 sí. Ese es el pantalón fachero, facherito que trae. Pero traen unos pantalones fachero, crack. Bueno, chicos, entonces pues la dejas así ya como viene. No pasa nada si le pones las botas o no se la pone. Pero vamos a ponerle el personaje. Bien, pero vamos a quitarle esta mochila que trae porque eso no lo trae, brother. Y si no detetan esa mochila, el juego ya valimos, bro. Ya valimos que tenemos de todo. Entonces le vamos a quitar esta mochila. Vamos a quitarle esta mochila, crack. No mostrar en el lobby. Ok, ahí no la tenemos. Armas. Vamos a armas. No mostrar. Ok, buena, buena, buena. Esta mascota. Vamos a buscar esta mascota de acá, crack. Mascota. Desequipar. Listo. Bien, una vez ya tengas el personaje de Avatar 4 como viene, pues lo que vas a necesitar ahora es lo siguiente. Ahora vamos a dirigirnos a la área de la tienda. Nos vamos a dirigir al área de la tienda. Chicos, prueben este truco que se lo estoy trayendo porque la mayoría de personas que hacen este truco, yo lo conseguí en Instagram, en un video de TikTok. Muy buenísimo, muy viral. Y la verdad, todo el mundo tenía un montón de comentario buenísimo. Y pues por los comentarios, pues sé que funciona. Bien, también decirle a todos que quiero regalar una recarga de 520 diamantes para la persona que comparta el video en Facebook, Instagram y WhatsApp. Active su campanita de notificaciones y me siga en todas mis redes sociales. En la descripción del video y en el comentario fijado, te voy a estar dejando lo que son los links para que me vayas a seguir en todas mis cuentas. Y pues ganarte una recarga de 520 diamantes. Quiero decir que si voy a estar regalando, voy a estar haciendo un sorteo de que si este video llega a tener 500 likes, pues voy a estar regalando 500 diamantes. Si este video tiene 1000 likes, pues voy a estar regalando 1000 diamantes. Si este video tiene 5000 likes, pues voy a estar sorteando 5000 diamantes. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a estar participando? Pues de la mejor forma. Solamente tienes que compartir el video y dejar tu ID en los comentarios. Por si tú eres el ganador, pues mandarte tu ID. Tienes que seguirme y tienes que tener la campanita activada para que estés siempre activo de todos los videos que vamos subiendo. Así es que ya sabes chicos, si quieres estar en el sorteo de los diamantes, pues solamente tienes que dejar tu like. Y pues si llegamos a los 1000 likes, son 1000 diamantes, 10.000 likes, 10.000 diamantes que voy a estar sorteando. Requisito, pues activar la campanita de notificaciones, compartir el video y dejar tu like ahora mismo. Y dejar tu ID en los comentarios. Bueno chicos, vámonos con el video. Vamos a dejar de entretenerlo más chicos, porque ya vámonos a lo que vinimos. Chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir lo que es a la tienda. Y aquí en la tienda nos vamos a dirigir a objeto. Y aquí en objeto chicos, es importante que en objeto, pues tú cuando vengas vas a elegir cualquier cosa aquí que sea random. Cualquiera, cualquier cosita. Ya sea un escáner, ya sea una fogata, o ya sea un mapa del tesoro o un hidro. Bien, es importante que no tengas diamantes. Es importante que no tengas diamantes. Porque si por ejemplo, tú vas aquí al escáner, el escáner te cuesta 10 diamantes. Si tú vas y tienes 10 diamantes, pues lo vas a comprar. Es importante que no tengas diamantes o que no tengas esa cantidad de diamantes para que pueda comprarlo. En caso de que tú tengas la cantidad de, por ejemplo, si ya tú vas a comprar un escáner que te dirigiste aquí, y tú tienes más de 10 diamantes, pero tú necesitas más diamantes. Entonces te vas a dirigir aquí a donde dice paquetes. Y aquí a donde dice paquetes, te vas a ir a donde están los paquetes harto. Bien, que son los paquetes que son, por ejemplo, este. Este cuesta 1,500. En mi caso yo tengo 1,200 diamantes. Pues en mi caso lo que vamos a dirigir es que vamos a seleccionar esta cantidad y vamos a darle a comprar. Bien, tú mismo lo vas a hacer así. No vayas a darle a comprar nunca a una cantidad menor de la que tú tengas porque te van a cobrar los diamantes. ¿Me doy a explicar o me entendieron? Bien, bueno, vamos a darle a comprar porque yo no tengo esa cantidad. Le vamos a dar a comprar. Me vas a mandar a dirigir a donde dice recargue ahora. Pues le damos a donde dice recarga ahora. Y pues aquí donde dice recarga ahora. Es importante no entrar directamente por donde están los diamantes para entrar aquí a esta vía. Aquí es que queremos que no manden a entrar a los diamantes. Es importante que vengan por la misma vía de compra para que te pueda funcionar el bug. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la cantidad que tú quieras que conseguir diamantes. Es importante que elijan una cantidad menor a la de 5,600 diamantes porque esa cantidad está buggeada. Ya está agotada. Es igual como la pared de glue que tú vas a comprar pared de glue en el juego. Pues ya está agotada. Ya este bug no funciona. Vamos a esperar a que en la nueva actualización lo desbugguen para que podamos conseguir lo que es 5,600 diamantes. Para hacer esto, pues desde que salga la actualización pues tenemos que hacer este mismo bug y pues te va a salir lo que es los diamantes. Está pendiente a que venga la nueva actualización y desde que venga la nueva actualización entonces tú vienes rapidito y viene de una vez y consigue, haces el bug de los diamantes. Bien, entonces vamos a darle a la cantidad de 520 diamantes. Vamos a darle rápido a hacer la compra. Cancelamos la compra. Pago cancelado por el usuario. Vamos a hacerlo otra vez. Vuelvo otra vez. Que sean tres veces. Otra vez, chico. Que sean tres veces. Ahí está, chico. Tres veces. Y aquí le damos a ir. Bien, le vamos a dar a OK. Nos vamos a salir y nos va a mandar inmediatamente a la compra. Eso significa que el bug va bien. Una vez ya te haya salido tres veces la compra, pago cancelado por el usuario. Lo que vas a hacer es que te vas a dirigir otra vez más a la tienda y aquí no vamos a salir. Ya aquí no vamos a hacer más nada. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en escuadra. Vamos a elegir cualquier modo. Ya sea modo clásico, clasificatoria, duelo de escuadra. No importa lo que sea, chico. Vas a dirigirte, por ejemplo, aquí a duelo de escuadra, Kalahari. Cualquier modo. No pasa nada. Solamente es que tiene que elegir un modo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, duelo de escuadra, Bermuda. Ahí está, duelo de escuadra, Bermuda. Ahora tienes que hacer y copiar este comando. Bien, tiene que copiar este comando que ya yo lo tengo vuelto para ti. Le damos a escuadra, a equipo. Y aquí pues vamos a dirigir. Aquí yo tengo este comando equipado. En el clan, ya yo tengo estos códigos equipados, copiados para que ustedes lo copien. Lo que van a hacer es que van a copiar este código, TARCUAR, y lo dice. Aquí ese es un código que es como un código, un código de diamante que Garena estuvo dando en algún tiempo, pero ya está deshabilitado. Pero con este es el mismo código que Garena estaba dando, lo código, con lo cual este código es permanente, que si tú lo copias tal cual como está aquí, pues vas a poder conseguir diamante gratis. Miren acá, chicos. Lo doy ahí para que lo hagan. Miren acá donde lo enviamos. Miren, este es el código. Tírenle una captura de pantalla. Vamos a hacerlo este código tres veces. Vamos a mandarlo tres veces. Ahí está, una, dos. Y tres veces. Ahí está copiado tres veces. Ahora lo que vamos a necesitar es tu ID. Chicos, ahí está. Ahora vamos a necesitar el ID tuyo para que te envíen esos diamantes a tu ID. Como ven, ya yo tengo mi ID aquí también copiado para que ustedes puedan. Aquí van ustedes a poner su ID de ustedes tres veces también. Y pues lean ese código. Ese código dice que los diamantes, que el código que se van a activar y se van a activar inmediatamente. Tú escriba esto. Bueno, chicos. Ahí está. Miren el código. GarenaFFREWARD.com.d activado. Y te van a estar mandando esa misma cantidad de diamantes que tú elegiste. Bueno, chicos, entonces ya el código está hecho. Ya todo está bien. Antes de cerrar, lo que vas a hacer es que te vas a salir del juego y vas a minimizar el juego de esta forma. Te vas a salir. Aquí está, chicos. Miren ahí cómo está. Y ahora vamos a abrir el juego nuevamente. Y pues si este bug funciona, pues dímelo tú ahí en los comentarios porque de verdad está buenísimo. Chicos, déjalo ahí. Miren acá, chicos. Vamos a entrar al juego de una vez. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Y chicos, miren, chicos. Es 100% real, crack. Chicos, miren los diamantes donde acaban de llegar, chicos. Miren los diamantes. Miren, miren, miren los diamantes, chicos. Donde lo tenemos. Pueden incluso hasta verificar a ver si son reales los diamantes. ¿Cómo pueden, pues, darle? Pues bien, metiéndose a ropa, metiéndose a cualquier modo. Y si ven que los diamantes siguen ahí, chicos. Y se cambian de... Miren que son 100% reales. Voy a estar ayudando a toda la persona que quieran hacer este bug. Déjamelo en los comentarios. Comparte el video y deja tu like. Y déjamelo en los comentarios si quieres que te lo haga en tu cuenta. Si quieres que te ayude a hacer este bug en tu cuenta. Chicos, recuerden que si este video llega a mil likes, son mil diamantes que voy a regalar. Si son dos mil likes, son dos mil diamantes. Si son diez mil likes, son diez mil diamantes. ¿Cómo participar? Solamente compartiendo el video y dejando tu ID en los comentarios y activando tu campanita. Muchas gracias, chicos. A todos. Espero que les funcione. Háganlo como yo lo hice. Vuelvan y repitan el video que está muy bueno. Este video es 100% real. Así es, chicos. Muchas gracias. A todos. Y hasta la próxima.